En la mañana fue el carro correcto, el congreso, a la televisión, a la 25. Pero sí que fue muy bueno. Es decir, su mensaje es terrible, un paso de baño. Había que lanzar hasta de millán a la televisión. Porque no es muy bueno, no es nuestro. Hay una batalla ahí, presidente, que no hay que olvidar. Bueno, ¿qué cosa dijo el resumen? En resumen, lo que el señor dice es, yo quiero ver. Si la cosa es tan clara, yo quiero ver. ¿Por qué el señor presidente quiere que yo coma? Irme a ciegas, yo soy un parlamentario, y yo me veo a mi pueblo. Puede ser que el asunto del fondo sea gratuito. ¿Por qué yo voy a delegar? ¿Por qué? O sea, yo le digo, ¿no? Sí, ¿cuándo está y todo? ¿Cuándo es un...? O sea, o sea, leímos votar a los gente, ¿no? Leímos votar a los gente. Juan, ya trató, y se batalla, cuando se batalla. ¿Una tratada, se batalla a él? ¿A la tratada? Claro. Porque él sabe que es eso. Y no se lo sueldo, pues se lo tapar. Por último, dice, si la cosa es este, años de sangre, ¿no?, vamos a llevar toda una carta, referir a qué sería noción, y la paja armada, no la agarra, la paja armada podría ser hecho, porque es increíble. Claro, pero el mensaje es, este es un acto amistadio más de último, ¿no?, porque, pues, acá somos pintores de la pared, hay que salir ya, o sea, no podemos dejar de la televisión al enemigo, porque está, es como un lobo que entraba en el corral de la gavina y se le va a comer a todas. Después escuché a una profesionada que me dice, de abogados no vales, como en RPC, no, es que nuestra posición para entenderla, hay que decir, si no hacemos esto, después Ecuador no reflete, este es el tema de fondo, pero la opinión es justamente por no refletir, ¿qué es?